... ...tener aquí un parque zoológico... ...que a priori esto parece más, una casa de fiera... ...y además como así lo anuncia la propia Limposán... ...es como una atracción... ...y según la normativa europea... ...incluso la andaluza no puede ser una atracción... ...sino que tiene que ser un centro... ...en el caso de tener un zoológico... ...un centro de investigación... ...y de favorecer la educación pública. No cumplen las medidas de bienestar de los animales... ...que están en cautividad, ni profilásticas, ni ambientales... ...tenemos en cuenta que están dos especies diferentes... ...de dos hábitats diferentes juntas... ...y en un espacio bastante reducido. Ahora hay cinco gualabís, ¿no? Y aquí, y dos emus, dos emus. Las alternativas son que se los recojan... ...en un centro especializado de recuperación de especies. En términos legales, en cuanto a las medidas... ...el establecimiento y eso, está claro... ...que cuando se mezclan especies... ...que unas son de desierto, digámoslo así... ...y otras son de llanuras abiertas, etcétera, etcétera... ...lo mezclamos juntos... ...podrán tener los metros que quiera... ...y la ley la hace quien la hace... ...pero éticamente y moralmente... ...la ley dirá lo que diga, pero de hecho... ...no es justo. Por tanto, a nosotros nos parece que esto no procede... ...lo que vamos a echar al ayuntamiento... ...al equipo de gobierno... ...a que procedan a retirar los cuantos antes... ...a un centro de recuperación... ...que el más cercano parece que está en Castellar... ...y que tampoco nos parece de recibo... ...que se estén llevando estos fondos... ...a través de la empresa Limposan... ...cuando el objetivo social no tiene nada que ver... ...con un pequeño zoológico... ...el objetivo como todos sabemos de Limposan... ...es con centros de limpieza... ...de los colegios y los centros municipales.